Aplausos No se mueve tanto Ay, sí, sí, sí Se está moviendo, sí Pasajeros al el vuelo Boca del piano Gracias por estar con nosotros No se preocupen En estos momentos El avión está pasando por las nubes O sea, hay una pequeña Turbulencia Usted no ve, yo le dije que es una nubecita ¡Alzalobata! Oiga, me... Oye, el micrófono abierto está Es que no es la turbulencia Es que estamos, nos quedan como 5 minutos De combustible y nos vamos a caer ¿Qué? El avión se va a caer Ay, Dios mío, pero Dios no me diga eso Pilote, ¿cómo se lo vamos a decir a los pasajeros? Ah, no se preocupe, no se preocupe, que yo soy el piloto Y yo soy el capitán de la nave Y yo tengo que darle esa noticia Ay, mi mamá Tranquila, todo usted tranquila Mi gente De Boca del piano en Slime Yo soy su piloto Y tengo que darle una noticia La noticia es Que ustedes saben Que estamos pasando por... ¡Mentira! ¡Se está cayendo el avión! ¡Se está cayendo el avión! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¡Se cayendo en el avión! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Cállese! Yo soy su piloto Yo voy a decirle algo a ustedes No, mamá Yo quiero morirme los tuyos Para irle dando tu espíritu ¡No, no! ¡No, tranquilo! ¡Oiganme bien! ¡Llévense de mí! ¡Que yo soy su piloto! ¡Llévense de mí! ¡Llévense de mí! ¡Todo el mundo! ¡Cierren las piernas! ¡Cierren las piernas! ¡Sáquen su pasaporte! ¡Todo el mundo! ¡Pasaporte en la mano! ¡Abran la boca! ¡Métanse el pasaporte en la boca! ¡Aprétenlo bien fuerte! ¡Fuerte con los dientes! ¡No lo aflojen! ¡No lo aflojen! ¡Nunca lo aflojen! ¡Nunca lo aflojen! ¡Oiganme! Entonces hacemos esto y ya el avión no se va a caer ¡No! Es para que identifiquen los cadáveres cuando caigan